Va River por la izquierda, viene otra vez para Banchoni, Banchoni estira la pelota a la izquierda para que vaya Mora, tiene centro Rodrigo, el centro, no la pudo parar con comodidad, Carlos Sánchez en el área, por eso sale Rosero Valencia, tocó para Marconi, Marconi arriba para Burcio, Burcio todavía en campo de Arsenal, la manda de zurda muy bien para Muñoz, aparece Pesela, gana de cabeza para Ramiro, Ramiro Funes muere y la para de pecho después, recibe una falta, era clara falta de Muñoz, se va Burcio, Arsenal para el primero, Burcio entra al área por la derecha, el toque, gol, carrera! ¡Gol! De Arsenal, Ramiro Carrera, después de una jugada en la que para mí claramente Muñoz le comete falta a Ramiro Funes Mori, y por eso arrancó Muñoz ante los gestos claros de Herrera, de Siga, Siga que no pasó nada, se metió en el área, River quedó totalmente descompensado, carrera astuto, picó por detrás de Ramiro Funes Mori, nada pudo hacer Ciarini que lo tenía encima suyo, definió muy bien Ramiro, carrera al gol de Ramiro, gana Arsenal 1 a 0 y complica River, a los 10 del primer tiempo lo gana Arsenal, para mí, con una jugada que empieza en infracción a Funes Mori. Coincido, para mí también había infracción contra el mellizo, pero finalmente llega la recompensa para Arsenal, que había arrancado bastante mejor que River, y el mejor jugador en la cancha termina con... Se mamora, se mamora, entra al área, enganchó, está el empate, tiró... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De River, de River, el Piti Martínez finalmente, una pelota al área, un enganche bárbaro, lo dejó pasar de largo a Rosero Valencia, y Gonzalo, el Piti Martínez, que aparece para pegarle de derecha, por debajo del cuerpo del arquero Andrada, un minuto después del gol de Arsenal, River movió del medio, y lo próximo que pasó en el partido es que Arsenal mueve del medio, el Piti Martínez con gran definición, están una vez más empatados, pero ahora 1 a 1, River y Arsenal a los 11, el Piti Gonzalo Martínez para empatar el partido. El sello del Piti, toda la calidad, la frialdad, para tomarse un tiempo más dentro del área, eso lo hace diferente, y terminar definiendo contra la humanidad del arquero Andrada, River consigue el empate rápidamente, y si todo nació, el gol de Arsenal nace en una infracción de Muñoz sobre Ramiro Funes Mori, termina poniendo, gracias a la justicia futbolística, el empate muy rápido River, ¿no? Kramán Pesela entonces es el que se proyecta y manda un pelotazo sin sentido, claro, Arsenal marca también que obliga a que sean los centrales de River los que se tengan que poner de lanzadores, y esto nunca es bueno, linda pelota, bien puesta, de Campos Toro a la izquierda, va Arsenal por el segundo gol, está en el área, enganchó, le puede pegar, busca el tiro, ¡tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Arsenal de Sarandí, un espectacular remate desde la puerta del área, Yarini lo embelleció tirándose en diagonal hacia el ángulo, pero fue inevitable, nada pudo hacer, y el tal Damián Pérez, uno de la guía, se va abrazado ahora por Murcio como protegiéndolo, como intentando tocarlo para contagiarse del aura maravillosa de ese remate, lo espera Marconi que también lo aplaude, un gol excepcional de Damián Pérez, que colgó la pelota del ángulo después de sacarse tres hombres de encima, entrando al área y por la izquierda, Arsenal de Sarandí vuelve a ponerse arriba, le gana dos a uno a River, y la verdad, el gol de Damián Pérez ya valió toda la noche, 22-30, dos a uno. ¡Qué partidazo estamos viendo! No nos deja respiro, ni la noche ni el encuentro, no había trepado mucho por la izquierda Damián Pérez, en la primera patriada, cruzando la mitad de la cancha, hace un jugadón, mejor definición, vuelve a Arsenal poner las cosas en su lugar, y ahora gana dos a uno, cuando era River el que más y mejor tenía la pelota. Domina Romero Funes Mori, toca para Carlitos Sánchez, a la derecha lo tiene Mayada, va Mayada, intenta River, quiere combinar con Mora, Mora para Carlos Sánchez, quedó caído Mayada pidiendo una falta, abrió Carlos Sánchez por la izquierda para Bagnoni, Bagnoni para el Pitti, el Pitti para Bagnoni, tiene que saltar Bagnoni para intentar atravesar la marca de Marconi, pero no puede, marca Marconi, y después la toca adelante, que va el parado River, va Carrera, va Carrera contra la marca de Pesela, son dos contra dos, va Carrera contra Pesela, y por el medio Funes Mori con Muñoz, gana Ramiro, Carrera en el medio, Muñoz, Carrera, ¡gol! ¡Gol! De Arsenal de Sarandí, Ramiro, Carrera, Carrera loca para el festejo, Carrera inteligente para la definición, Ramiro, la figura del partido, de un River completamente descompensado, un cambio de frente y quedaron dos contra dos, Carrera contra Pesela, y por el medio Muñoz con Funes Mori, y Carrera a la Carrera, le ganó a Pesela, y cuando le salió Charini, el Che le pegó con el revés del pie izquierdo al segundo palo, como con desprecio para definir, en una jugada fenomenal del número 23, Arsenal de Sarandí, le está ganando 3 a 1 a River, a los 46 del primer tiempo, Ramiro, Carrera, de una etapa que no olvidará en su carrera. Y me quiero quedar con lo grandioso de la definición, cuando todos esperaban el pase, el centro atrás, para que Muñoz finalmente convierta su gol, Carrera engañó a todos, terminó rematando al arco, para cerrar el mejor primer tiempo de su vida. Viene al medio para Poncio, Poncio por abajo, a la puerta del área para que la reciba, Trius y la regaló, se va otra vez Muñoz, traba a Funemori, le cae a Carrera, Carrera que lo busca a Muñoz con la mirada, le pinchó la pelota al área, sale Charini, se queda con la pelota, arriesgando el físico, Charini, porque saltó con la pierna arriba Muñoz, que a su vez quedó ahora caído, va Mora para el descuento, Mora y el gol, Mora y el gol, Mora, gol, 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 gol. ¡Gooooool! De River, de River, de Mora, salió River de contra después de la pelota que Carrera le había puesto a Muñoz, que chocó con Charini, sacó rápido el arquero de River, un pelotazo profundo, se confió Nicolás Correa, fue contra él Mora, se dio cuenta el zaguero de Arsenal que no le quedaba nunca la pelota a la altura para rechazar, le ganó Mora la posición, con Andrada caminando hacia adelante Mora, hizo un toque sutil por encima del arquero, la pelota fue hacia arriba y atardeció en la red de Arsenal, se demora River a veces, pero consigue el descuento, 3 a 2, nos queda un final de partido espectacular, 12-30, gana Arsenal, pero ahora solo por uno. Las individualidades por sobre el colectivo cuando este no aparece, esto fue lo que ocurrió en River, un River que no estaba en partido, que estaba en otra sintonía, lo aprovechó gracias al gran gesto técnico de Rodrigo Mora, que desconfió del rechazo de Nico Correa y definió muy bien viéndolo adelantado al arquero Andrada. Estilo libre de gol, no ha tenido la noche más lúcida el Pitti Martínez hoy, por eso es que me resisto un poco a anticiparlo como una cuestión sentenciada, pero da la impresión de esto, con la pegada del Pitti Martínez, y está Mora también, otro que de esto sabe un vagón, la barrera se forma a la altura del punto penal, porque la pelota está levemente a la izquierda, pero donde empieza la media luna, está adelantada la barrera, Herrera, pero qué otro parámetro puede tener el árbitro, es perfecto el parámetro para saber que tiene que estar a la altura del punto penal, no va a pasar la pelota, le va a pegar Rodrigo Mora, va arriba por el empate, le va a pegar el brazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Rodrigo Mora! pegándole tan hermosamente de derecha, tan al ángulo izquierdo del arco de Andrada, aunque la barrera estaba adelantada, Rodrigo Mora, le da a River el empate por el que había trabajado, el equipo de Gallardo, empata, Gallardo empate el de River, jugando muy mal, mereciendo más diferencia en contra, creo, pero parece Mora, el individuo está por encima del colectivo, hoy en River, y gracias a Mora, y a sus goles, un River que se enamora de su delantero, Uruguayo empata el partido, 43-20, golazo de tiro libre de Rodrigo Mora, para Arsenal 3, River 3. Finalmente cayó el fruto, bien, bien maduro, el gol que merecía River, el tanto del empate, cambió River en el segundo tiempo, cambió muchísimo Arsenal, que pensó que esa diferencia, que había conseguido en el primer tiempo, después de haber jugado en nivel superlativo, ya era suficiente.